qué tal estamos acá otra vez en chip y dobs he modificado algunas cuestiones por ejemplo la movilidad me he cambiado el nombre porque el otro nombre era muy sospechosista y me votaban fuera inocente o culpable así que vamos a ver si con el papucho nos viene bien a ver qué nombres hay acá el aven ya que ya estoy aquí ya mete tu pandita vector ha entrado una más en tal osito cariño citó tal vez el asesino pero veamos el chat que dice soy un papucho voy a poner sí porque hay que trollear en lol y en todo el lado alguien se llama Dr. 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 vamos amigos llénense el trolino con todo el flau con todo el flameo aquí vamos dónde están personaje porque no se mueve el papucho vamos a dar vueltas sabes con esto es perfecto doy vueltas como quería con el otro estas teclas no me funcionan así que ahora sí si me toca los voy a apuñalar todos bueno vamos a ver en el chat seguro están sacándose los ojos te voy a dar de mi miel dice el osito el papucho el papucho senpai dice bueno empezamos empezamos ya unas ganas de apuñalar me han entrado si impostor me tocó hay que bueno caminemos por acá lo voy a apuñalar enfrente de todos no no se crean no se crean voy a correr como los dioses vamos naruto ay qué pasó quién me cerró la puerta acá entonces qué vamos abriendo estas puertas ah está abierto perfecto qué es esto ay ya mataron a alguien quién será quién será será este puesto que cesar rayé el rosado dice dónde justo en electricidad tiene que aguantarla pero voy a apuñar Vamos a tollear un poco aquí ¿Quién será? ¿Será el Trolli, no? ¿Será el Araki? No sé, pero... ¿Van a botar? ¡Vámonos de acá! Porque no sabemos quién es Corramos de aquí Nadie sabrá nunca dónde estoy Corre Ah, es una... Bueno, bueno, ahí están, ahí están, ahí están No sé qué están haciendo Vamos descargando acá De Xvideos Mi video Descargando el hack Ya, perfecto, perfecto ¿Qué está sucediendo por ahí? Siempre matan electricidad si me voy a largar de acá Voy a largarme Ya mataron a alguien ya Debería abandonar la partida este Yo no vi a nadie No sé Espera Tengo el morado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sale de los huevos? Yo lo he botado aquí por aquí Un poquito de correza ahí O lo he detero No hay No hay Me olvidaré No hay Y ¿Por qué? No hay No hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, mira, el Vector y la raya. Sabía que esa maldita raya era. Les puse que era el morado. Con su maldito gorro rojo de asesino. Y su perro. Y bueno. Oh, Samurais. Estamos aquí. A ver, está grabando, por supuesto. ¿Qué dice en el chat? Ja, ja, ja. Bájale un triche. Vamos a poner acá algo interesante en el chat. ¡Vamos! 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 Mira qué pasó. Se congeló. ¡Vamos!